bueno señoras y señores regresamos ya con el vídeo que les habíamos prometido así que espero lo disfrute les guste y si hay alguna crítica de que a fulano está le faltó algo pues hágalase es bienvenida y si le gustó pues aplauda entonces ahorita el vestuario el vestuario que traemos ahorita es como digamos casual pero casual como de como digamos como de vacil así como con los amigos entonces ahorita vamos a ver mejor si de aquel lado por porque aquí estamos nosotros hay mucho sol y en cambio de allá pega un poquito de sombra pero por la sombra tal vez se va a ver como un poquito oscuro también de repente aquí se mira bien como que salgan como de por allá para ver aquí y venía y decía si le decía si le decía si le decía si le decía y yo hasta por aquí vaya así entonces ahorita todos se van a escondiendo porque no quieren que los miren y ahí en los que coros ya los vieron va también el normal en el pool vaya entonces vamos a pasar a una hembra entonces que necesito yo que hagan fila india yo te voy a llamar vaya con 20 años de edad residente de san antonio en medio siri cable ciudadanía pero cabal si usted desea casarse con ella pues casi porque le va a sacar los papeles este de san antonio en medio entonces con ustedes la señorita cristina ardón pase a la tarima pase modelando muy amor sabor aquí va cristina modelando sus tacones su short su camisa rosa roja rosa como sea ahí también aquí está mire si le gusta aplauda ahí está su cabellera bien plancha dita sígale para allá sígale para mire qué chulada de hembra mire qué elegante se mira cómo modela su traje su traje casual así que aplausos para la señorita número uno así que aquí al frente allá va para esta vez la vuelta vaya entonces usted cuando sale digamos como digamos que va algún baile alguna fiesta con los amigos así sale va es su vestuario que lleva claro es raro cuando llegue llevo así pantalón o tenis o algo así ahí está alguna pregunta que quieren hacer ustedes ya para después no pregúntale porque no sabe si va a alcanzar este vídeo para para todo cada entonces ahorita con vamos a tener muchas gracias por participar bueno pues así que ahorita yo vaya vaya entonces ahorita entonces ahorita va a pasar un caballero con su elegancia que pase el señor edad 27 años residente de san antonio en medio su estado civil soltero en busca de una hembra que le aguante sus relinchidos que pase a la sala el señor david lópez que es ahí david lópez combinado con cristina con su chorcito camisa gris zapatos al estar al estar al estar roto los aventamos dijo aquel ahí está mire qué elegancia de hombre mire ahí está de aplausos por favor oye a la cama te lleven tírenle un calzón y que sea ahí está de besos hielo para la gente ahí está el amigo yo lo ve pase a la tarima por favor vamos a hacer un par de preguntas el hielo se combinó con su cordón de gallina y este el cordón y el y el chor los zapatos con ahí está entonces cuando salís a joder así salimos hielo bueno más que todo acá los de él ajá ahí también tenemos el amigo hielo así que pase a la ya con la cristina vueltecita y con la cristina entonces ahorita que pase la siguiente este vamos a decir la siguiente participante porque tenemos que un concurso la siguiente participante cuánto tiene 19 con 18 años de edad residente de san josé el naranjo estado civil soltera en busca de un hombre que la haga feliz en el amor y en toda su vida entera que le compre un hay luz 2021 casa de 11 plantas moto la más cara del mundo y que tenga mil cabezas de ganado a que les vistió llave que pase la señorita jacqueline tovar aplausos por favor nunca llegó mire bien ya luciendo su chor su camisita sus zapatillos que elegance de mujer miren qué es eso venudo ahí está toda una tigresa dice con su camisa lo dice todo hay disculpas y que cuando llegan por allá como que no se mira muy bien ahí está como usted quiera entonces jacqueline dice que cuando ella sale como a chotear o algo así hacia el vestuario con gina con el dedo con el dedo gordo parado así para arriba ahí está entonces si le gusta si le gusta cómo anda jacqueline también ahí déjelo saber muchas gracias entonces ahorita va otro macho alfa este si es alfa entonces vamos a ver con 27 años de edad residente de san antonio en medio estado civil soltero vivo divorciado casado amanzabado todo carlos reo venez ahí está mire este ya está combinado mire ve zapatillo punta blanca short blanco camisa gris con blanco bien combinado ahí está así es como feyón sale por las calles a ver qué a ver qué calle así entonces usted se dale a vacilar siempre se les iba y el casco y el casco por un lado que no le falta eso sí que no ahí está entonces ahorita con 19 años de edad residente de san josé el naranjo estado civil soltera porque para mí todas son solteras porque yo todas las quiero soltera con 80 hijos que pase a a a la pasarela carla yasmín hernández a 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 yolanda nacida en nacida en guatemala nacida en tibucha residente de san jose del naranjo con 26 años de edad pase señorita yolanda a a aquí viene con sus cachuchitas obvio mire cuando uno anda en su en su vacil ahí con sus amigos uno anda bien comodito va y más más bien como en el sol bueno a mi me gusta usar gordo a mi me que ando bien calzo y nadie le aplaude mire yolanda ay ay jajaja ahí está mejor no se puede mejor se ruina entonces aquí están ya todas las bichas y los bichos el hielo ya quitó la camisa maña que tienen que siempre que hay un lugar que quita la camisa ahí está el hielo ahí está fiero ahí está la jacqueline aquí está la tinita la cara la cara agarra aquí porque van a tacones que van y dicen miren no cabe en la cámara y la yolanda entonces espero que les haya gustado este pequeño modelaje entonces ahorita pasamos a la segunda parte del modelaje porque hay bastante que hay que modelar entonces estamos con el siguiente vestuario de modelación o modelaje como usted le quiera llamar entonces pasen a camerinos y van a alistarse espero les haya gustado los vemos en el siguiente video adiós adiós